Hola, buenas. Pues como decía mi compañero Carlos, vosotros en esta, por favor, en esta mesa tenéis unos avatares que, por ejemplo, unos dibujos que, por ejemplo, yo me veo representada, por ejemplo, con este, con mi sudadera y demás, tendréis que colocarlo donde vosotros participáis. Es decir, si vosotros participáis con el transporte público, pues coger dos o tres y lo colocáis con estas chinchetas que tenemos aquí, en donde, en cada, por ejemplo, en el centro cultural, en el teatro, en el ayuntamiento, donde vosotros participéis. ¿Podéis ir cogiendo, pasar por aquí? La figura que más os sentáis, que se parece a ellos. Espera. Vamos a ver ahora los resultados. ¿Cómo estáis participando en el barrio? Como veis, donde la gente más participa es en el centro de salud, haciendo deporte en el bar, que aunque parezca que no había bar, y en el supermercado. Pero, por ejemplo, hay gente que no está participando, por ejemplo, en la universidad, en la asociación de vecinos. Aquí solo veo uno en las máquinas de ejercicio, mucho ejercicio. En el ayuntamiento también. Carlos, te paso la palabra. A ver. ¿Esto qué es? Aquí muchos participamos en el mercado. ¿En el mercado qué? ¿Repartiendo pescado? En la iglesia dos, ¿eh? En la iglesia nos gusta participar, ¿eh? Hostia, en el colegio menos. ¿Qué va a pasar en el colegio? Universidad, hostia, más o menos igual que el colegio. Tengo cuatro ahí. De aquí más. El mercado participan y... Y la discoteca participan. Pues no sé lo que hacen. Ah, biblioteca. Me he equivocado. ¿Cómo es? Biblioteca, así, llevando libros. Y discoteca, dos. Ahí no sé qué hará. Y aquí, pues. Ayuntamiento. Cuatro, cinco. Está la cosa en algunos sitios. Vamos, no va nadie. La iglesia está vacía. Allí que, claro, ayudar, cura. La iglesia va a decir, yo no... ¿Qué va a caer en la misa? Pues esto es lo que hay. Que los muñecos, los avatares, que no se los llevéis. Que mañana vamos a hacer otra cosa. Con ellos la mesa. Que mañana sí... Mañana sí se lo puede llevar. Pero hoy no. Bueno, mañana vamos a seguir con otra dinámica más o menos parecida. O sea, donde hemos coincidido yo, que veo Carlos y yo, es en el bar. No sé qué pasa en el bar, pero hay muchísima gente. Bueno, seguimos con... Bueno, en el bar... En el bar voy a ayudar también. Bueno, Carlos, les vamos a dejar que seguimos con el congreso. Adelante. Vale. Gracias.